Ella le gusta el blan-blan, le fascina el bling-bling Se da su blon-blon y con la copa de blue te setea Le cae al VIP te setea Ella le gusta el blan-blan, le fascina el bling-bling Se da su blon-blon y con la copa de blue te setea Le cae al VIP te setea Ella tiene flow, tremendo rankeo Tú la ves pasar con su neuleo Ella tiene flow, tremendo rankeo Ella le gusta el blan-blan, bling-bling-bling Ella tiene flow, tremendo rankeo Tú la ves pasar con su neuleo Ella tiene flow, tremendo rankeo Ella le gusta el blan-blan, bling-bling-bling-bling A ella le gusta el blan-blan, blan-blan, bling-bling Que esta regulera donde se mete para su hotel Cuando quiere llevarse siempre viene donde mi Senza me arroja con un riquete grande ¿Será que yo le gusto porque soy un gangsta? Aparentemente se le encanta cuando la halla por el aire se levanta Se exhala, le fascina verme en los videos Mientras más calle me vea más crecen sus deseos Me gusta el ruido que produce mi clac-clac-clac Toma un par de chas pa' coger pa' lo liderazgo y comer rap Lo que con los chavos la prendas y la pausa Por las noches después tu parte fila y que la falta Ella le gusta el blan-blan, blan-blan, le fascina el bling-bling Se da su blon-blon y con la copa de blue te setea Le cae al VIP te setea Ella le gusta el blan-blan, le fascina el bling-bling Se da su blon-blon y con la copa de blue te setea Le cae al VIP te setea Ella tiene flow, tremendo rankeo Tú la ves pasar con su meuleo Ella tiene flow, tremendo rankeo Ella le gusta el blan-blan, bling-bling-bling Ella tiene flow, tremendo rankeo Tú la ves pasar con su meuleo Ella tiene flow, tremendo rankeo Ella le gusta el blan-blan, bling-bling-bling-bling-bling El príncipe, yo bajo con mi clank, clank, con los chiquis, blan, blan. Mi gatote lo viriamos a los jackie, chan, chan. Amo un fire, voy subiendo de cambios en las hallas. La plástica en el borde, cuchibaya, ponde valla. It's the multimillion, a real champion. A top big shot, a mí no sé el kilogramo. El príncipe, yo sigo hardcore. Tengo un palo detrás del otro, un number one en billboard. Alley, baby, yo tengo más juguetes que KB's. Todo lo vivo, toma, mi mamá, olvídate de All Maybe. Yo Maybe, yo puedo ser el que gaste contigo, perros solamente somos amigos. Ella le gusta el blan, blan, le fascina el bling, bling. Se da su blon, blon y con la copa de blue te cetea. Le cae al VIP te cetea. Ella le gusta el blan, blan, le fascina el bling, bling. Se da su blon, blan y con la copa de blue te cetea. Le cae al VIP te cetea. Ella tiene flow, tremendo ranqueo. Tú la ves pasar con su neuleo. Ella tiene flow, tremendo ranqueo. Ella le gusta el blan, blan, bling, bling, bling. Ella tiene flow, tremendo ranqueo. Tú la ves pasar con su neuleo. Ella tiene flow, tremendo ranqueo. Ella le gusta el blam blam blim 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 blineo Gracias por ver el video